La Sala de lo contencioso administrativo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la familia de Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros a 8 de noviembre que impulsó el traslado de los restos. Los magistrados abren además una pieza separada en relación a la suspensión cautelar del procedimiento. Si prospera esta medida no habrá ningún movimiento hasta que los magistrados dicten sentencia atendiendo al fondo de la cuestión. Fuentes del Tribunal Supremo no descartan que la Sala paralice el procedimiento de exhumación y Franco permanezca, al menos cautelarmente, en la Basílica del Valle de los Caídos. Ocurre habitualmente en litigios como este, en los que por su naturaleza, si no se adoptasen cautelares, no habría tiempo para que los apelantes evitaran las consecuencias de una decisión que pueda ser posteriormente declarada ilegal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!